Buenas, hoy les traigo la historia y análisis de Yayoi Kunisuka. Yayoi nació en Tokio en el año 2090. Por su padre, ella empezó a tocar la guitarra, hasta terminar tocando en una banda de rock, autorizada por Sibyl, llamada Amalgama. Pero durante su tiempo como música, conoció a Rinne Takisaki, pero era miembro de una banda de rock no autorizada por Sibyl, y terminaron teniendo una relación íntima. Pero por estar cerca de ella, a Yayoi se le elevó su psicopass, y fue llevada a un reclusorio para criminales latentes, donde ella se ponía mucho peor por el aburrimiento. Además, ella pedía cuerdas para su guitarra, pero no la dejaban. Pero cuando el entonces inspector Kogami llega para pedirle ayuda para un caso donde estaban destruyendo escáneres, ella no accede, hasta que le dicen de un lugar donde toca a Rinne. Así que los compañeros, así que la acompañó, hicieron una redada y Yayoi alcanzó a Rinne. Pero se le da cuenta que era parte de una revolución ante Sibyl, y le ofreció unirse, pero Yayoi le dijo que no. Y le dejó irse, porque el dominador que le dieron no funcionaba. Cuando se unen los ejecutores, Rinna manda los videos íntimos de Yayoi, pero Shion los borra y según la wiki, cuatro días después, Shion y Yayoi durmieron juntas. Después de eso llega el caso del espécimen, donde muere Sasayama, y Kogami se convierte en su compañero ejecutor, junto con Kagari. La relación de Yayoi con Sasayama no fue muy buena, porque dicen que era misógino pero divertido, dicho por Kogami. En la temporada 1, la vemos como una buena investigadora, y sabe pelear, pero no tuvo mucho protagonismo. Pero podemos notar que es muy seria, pero se preocupa por la gente, como Minka cuando descubren los cadáveres de sus amigas. En el libro de Psycho Pass Asylum 2, que está ubicada entre la temporada 1 y 2, se nos dice qué pasó con Rinna. Estaban investigando el caso de asesinatos de niños, y la villana resultó ser Rinna. Pero pasan cosas interesantes, aquí Rinna apuñala a Shion, y con su sangre escribe que Shion ama Yayoi, hasta la muerte. Y al ver eso, dijeron que se amaban. En ese momento es cuando ya son novias, porque antes eran como amantes. Solo recuerden lo que le dijo a Kogami antes de irse. Pero lo que pasa al final de esta historia es que Yayoi mata a Rinna. En la temporada 2 no tuvo mucho protagonismo, pero vimos cómo controlaba a Mika de sus ataques contra los ejecutores. Además que tiene habilidad para hackear. En la película creo que solo apareció en la balacera. En Cinder of the System 1 tampoco tuvo protagonismo, pero la gorda le inyecta algunas cosas. Pero a Yayoi no creo que le gusten las gordas. Pero al menos se arriesgó para salvar a la señora y al bebé. En Cinder of the System 2 nada más no tiene protagonismo. Y aquí está la parte de Providence. Espero que en Providence expliquen cómo es que se volvió periodista y se curó sus psicopas. En la temporada 3 Yayoi ya ahora es una periodista y una ciudadana modelo, pero decide ayudar a Aratak y Kei durante el caso de la zona especial, dándoles información. También trabajó como una analista, además les hacía reportajes. Vimos más escenas con Xion y peleas. Y pelea muy bien, pero al final de la serie el primer inspector le da un choque y queda inválida. Pero al final se queda con Xion. En mi opinión, si con la primera escena no te quedó claro qué pasa entre Yayoi y Xion, es que son novias, aunque la serie no ponga explícitamente. Pero bueno, un buen personaje e interesante. La parte donde se hubieran demostrado cariño no se animó. Está en un libro, pero ya es todo. Adiós. 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 Adiós.